Un nuevo e intrigante avistamiento de ovni en este presente año y en este presente mes ha despertado la curiosidad y el asombro entre entusiastas y escépticos por igual. El incidente tuvo lugar en el sereno telón de fondo de Big Black Lake en California. El testigo, un local, compartió un relato electrizante de los avistamientos. Concretamente el residente dijo que siempre hay aviones volando sobre su patio trasero y son fáciles de detectar. Sin embargo, lo que vio y capturó con la cámara en el transcurso de algunas noches fueron dos luces estacionarias. Pero, atención, una vez que apunta con el láser a este objeto, realiza maniobras bruscas. Fíjate bien. Realmente impresionante las imágenes que hemos visto de este avistamiento, que vamos a intentar llegar a una conclusión. A continuación, vamos a ver si realmente estamos ante un orbe, una bola de luz o estamos ante algo terrestre. Tiene más pinta de ser algo no humano, pero vamos a echar un vistazo atentamente y analizarlo bien. Porque posteriormente vamos a ver qué es lo que ha pasado en Marte. De nuevo es noticia, es información Marte, sí. Porque la fotografía que vamos a ver, como la anterior, sobre esa posible ciudad en Marte, realizada por el Opportunity, que naturalmente, como ya todos sabéis, Opportunity ya no está operativo, está inactivo, sobre todo por una tormenta de arena que dejó los paneles solares sin actividad, sin luz solar, para poder recargar las pilas. Esto no implica que imágenes importantes, no tan nítidas como las de Curiosity, nos estén dando chance para ver realmente lo que pudo captar y lo que hay en el planeta rojo. Vamos a entrar de lleno en el vídeo. Impresionante, este orbe, y luego, al planeta rojo. Regresando con el avistamiento, su apariencia era diferente a cualquier avión convencional que se haya visto, y de repente, cuando apuntó con el láser, realizó unos movimientos bruscos y extraños, todos, todo con inteligencia. Increíbles estas transformaciones, no tan solo aparte de sus colores, que son repentinas, sino también las maniobras bruscas de estos objetos en el aire, especialmente después de apuntar con un puntero láser. Son características atípicas de cualquier objeto volador convencional, lo que se suma a la larga lista que rodea a este avistamiento. Si bien se han reportado varios avistamientos de OVNIs en todo el mundo, este incidente se destaca por la claridad del vídeo y el comportamiento peculiar de estas luces. El vídeo ya ha traído una gran atención y está circulando rápidamente en varias plataformas de redes sociales, al igual que todos los avistamientos de OVNIs. Es probable que este incidente, el de Big Bray Lake en California, provoque un debate entre expertos y entusiastas por igual. Quiero que te fijes bien de nuevo en esos cambios bruscos que realiza este orbe o bola de luz, cuando el puntero láser parece acercarse a él. Realmente de infarto presenciar esto y solo lo puede realizar algo inteligente y más a esa altura considerable. Pero naturalmente tenemos a los escépticos que piensan que esto podría ser simplemente un dron o incluso fenómenos atmosféricos. Pero hay otros que vemos que la evidencia de la presencia extraterrestre está frente a nosotros. Y para mí no cabe duda que estamos posiblemente ante algo no humano. Realmente impresionante cómo podemos ver esos cambios tan bruscos que realiza este objeto, este orbe o esta bola de luz que viene acompañada a la noticia que os decía anteriormente. No todo lo que cae son satélites, cohetes en desuso o incluso rocas espaciales. Pero tampoco es todo orbes naturalmente. Hay porcentaje. Vamos a entrar en Marte. ¿Qué es lo que ha pasado en Marte? ¿Qué es lo que ha encontrado el Opportunity? Que ahora mismo está inactivo. Pues ha encontrado construcciones y sobre todo cúpulas. Últimamente parece que Marte de nuevo es noticia y en todas las redes sociales. Y todo gracias a las imágenes que nos mandan los rover y los satélites desde nuestro planeta vecino. Aunque el rover Opportunity no está activo en este momento por algunos problemas con paneles solares debido a una gran tormenta de arena en el planeta que le hizo dejar de funcionar y recargar sus baterías, las imágenes dejadas en su recorrido hablan por sí solas. En esta ocasión el Opportunity nos muestra de una forma muy clara lo que serían instalaciones humanas o alienígenas. Las imágenes no dejan duda de que lo que estamos viendo es desconcertante hasta para los investigadores del planeta rojo, sobre todo para la agencia espacial NASA y su derivado que llevan el control de los rover JPL. A partir del Sol 4073, tras descargar las imágenes, de nuevo observamos algo que desentona en el paisaje. Y no quiero pensar que, a estas alturas, podemos confundir esto con una roca. Demasiado capricho de la naturaleza. Estamos claramente ante cúpulas, estructuras cupulares. La NASA le puso a este lugar el nombre de Atlantis. Quédate con ese nombre, porque es muy curioso, quizás. Ellos saben algo más que nosotros. No sabemos, sobre todo para ponerle un nombre tan curioso a este lugar. Y sobre todo con las evidencias que estamos viendo últimamente. Pero, estas dos edificaciones, que veis, que no son rocas, tienen unas medidas aptas para el ser humano. Obviamente, hablamos de medidas aproximadas, de entre 10 metros de ancho y 3 metros de altura. Esto nos puede dar una hipótesis bien clara, de que aquí dentro, podría estar perfectamente, por la altura y la anchura, un ser humano, o incluso, un alienígena, que tenga nuestras proporciones. Y, ¿por qué no? Un marciano. Además, se parece como a un pequeño camino, lo que vemos frente a ella. Que, naturalmente, si esto fuera muy antiguo, quizás este camino sería borrado por la erosión del tiempo. Pero, sin embargo, ahí lo tenemos. Y esto puede ser indicativo, de que es más reciente, de lo que pensamos. Pero fijaros también en esto que tenemos aquí. Algo hay aquí que no sabemos. Que parece metálico, al igual que la estructura, es decir, la cúpula, que tenemos al lado. La textura de ambas estructuras parece metálica, sí. Y esto, no creo que sea piedra. ¿Qué piensas que pueden ser estas protuberancias que sobresalen de la Tierra, en esta montaña? ¿Son de naturaleza caprichosa? ¿O estructuras, construcciones metálicas y de aspecto de cúpula? ¿Hay alguien en Marte? ¿Está el ser humano allí? ¿Nosotros? ¿Hay una raza alienígena? ¿O estas cúpulas, igual que muchas construcciones que vemos en el planeta Marte, pertenecen a una civilización perdida del planeta rojo? Déjamelo en la caja de comentarios, porque sería muy interesante debatir con todos ustedes. ¿Ante qué podemos estar? Fascinantes viajes que hacemos por el universo. Y tampoco tenemos que salir mucho con el avistamiento que hemos visto anteriormente. Están aquí, entre nosotros. Y no lo digo yo, lo dicen mucha gente experta y científicos importantes que no comulcan con lo oficialista. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes y traeros información bajo mi punto de vista importante. Cada uno le da su toque personal. Aquí nosotros le damos el nuestro. Nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis todos y todas un buen día. ¡Gracias!